Para la Asamblea Departamental de Arauca, la mesa interinstitucional con el Gobierno Nacional, donde participaron diferentes carteras ministeriales, fue muy productiva por la gran inversión que se hará en esta región del país. El balance es que gracias a la solicitud que se hizo desde la Asamblea Departamental y que por su lado también hicieron otros actores importantes del Departamento de Arauca, se logró que pudiéramos ser escuchados en el Gobierno Nacional y eso conllevó a la visita de alto nivel que se realizó ayer 11 de agosto aquí en el Departamento de Arauca con la visita de la Alta Consejera para las Regiones, la doctora Ana María Palau y varios funcionarios del Gobierno Nacional. Es importante este escenario porque nos permite poder aunar esfuerzos entre el Gobierno Departamental, el Gobierno Nacional y distintos actores para poder buscar soluciones a los problemas que hoy tenemos en nuestro Departamento de Arauca, visibilizar esos problemas a nivel nacional y esto permite en la mejor manera poder alcanzar esos objetivos de poder buscar recursos importantes para generar inversión en nuestro departamento. Entonces, ayer se plantearon temas fundamentales, estructurales de fondo, ola invernal, inseguridad, infraestructura eléctrica y esto nos va a permitir que con esa ruta que ya se estableció, poder seguir adelante en el seguimiento a estos procesos y que Dios permita en el menor tiempo posible se puedan empezar a ver grandes inversiones con recursos del Gobierno Departamental, pero también inversiones del Gobierno Nacional que redunden en eso, en beneficio para los araucanos. Según el presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Wilmington Rodríguez, los recursos que superan un billón de pesos están incluidos los proyectos aprobados en los OCAT. Así es, Carlos. Este 1.7 billones de pesos del que hablaba la doctora Palau incluyen los recursos que se han logrado gestionar a través de los OCAT PAS, distintas fuentes de financiación en proyectos que se han presentado al Gobierno Nacional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esas gestiones empezaron este año y que los trámites administrativos en la administración pública son bastante complejos y esos trámites hacen que los procesos se demoren bastante. Inclusive, todavía de los OCAT 52 hay procesos que se encuentran en espera de aceptación de las unidades que fueron designadas como ejecutoras para posterior a ello sí adelantar los trámites para que los recursos lleguen al Departamento de Arauca y una vez los recursos lleguen, pues se pueda iniciar el trámite de licitación y posterior ejecución. Es por eso que no hemos visto aún la ejecución de estos recursos, pero esperamos que antes de finalizar el año ya podamos nosotros por lo menos tener estos procesos en solicitación para iniciar la ejecución de estos importantísimos recursos que son proyectos muy importantes para nuestra región. El líder político aseguró que el proceso de la interconexión eléctrica por el Departamento de Casanare ya inició el Gobierno Nacional con este proceso. Sí vino y sin embargo sigue la preocupación que yo les plantee en esta reunión y es que si bien es cierto se inició el preproceso ya publicado a través del Ministerio de Minas y Energía, existe la preocupación y es que la ejecución va hasta el 2026. No quiere decir que en el 2026 inicie, no, pero sí que se debe ejecutar en este tiempo y hasta el 2026. Es decir, que si se persiste en ese lapso de tiempo, pues el contratista puede demorarse hasta el 2026 y esto es lo que genera es un perjuicio a los habitantes del Departamento de Arauca. Le hemos solicitado muy puntualmente a la doctora Palau que nos ayude para que estos términos se recorten lo más que se puedan con el fin de que Arauca pueda contar con esa interconexión en el menor tiempo posible porque ya tenemos amenazas que a través de los deslizamientos podemos nuevamente quedar interconectados por fuera de la interconexión eléctrica y eso va a perjudicar nuevamente a los araucanos. Entonces hemos hecho esa solicitud y esperamos que sea atendida. A los funcionarios del Ministerio de Defensa se le dio a conocer la problemática de la inseguridad que se está viviendo en el Departamento de Arauca. No solo de la Asamblea Departamental, Carlos, nosotros transmitimos el sentir que hoy tienen los araucanos y el sentir es que la inseguridad está creciendo a pasos agigantados en nuestro departamento. Hoy tenemos cifras por encima de los 90 personas por homicidios que han muerto en nuestro departamento y esto lo que indica es que la estrategia de seguridad ciudadana no está funcionando en nuestro departamento. Como Asamblea Departamental hemos solicitado que se realice un Consejo de Seguridad ampliado con el Ministro de Defensa para poder plantearle desde nuestra posición la realidad de lo que está sintiendo hoy cada uno de los habitantes del departamento de Arauca y a su vez que se haga un cambio en quien maneja la estrategia de seguridad ciudadana porque ya lleva dos años vinculado al departamento manejando la estrategia y lamentablemente no está generando los resultados que los araucanos esperan. La clase política del departamento de Arauca se ha gestionado ante el Gobierno Nacional Recursos para Inversión en esta región del país.